La parte de sacudir es cuando uno entra el bicho, lo sacude y lo saca hacia afuera. Ay papi, papi cómeme el culito, que se tiene bien mojaita. Ay papi, 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 ay papi. El que le guste la chocha que sube las manos. Papi, la cabecita, ay papi, 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 ay papi me duele, porque esa cabecita me pone mal, papi me duele